Es la séptima chiquitita Me encantas, para hacerme feliz eres la única Candidata, y con solo escucharte te juro que me atrapas Y mis gestos me delatan Tenerte, es un privilegio que no cualquiera lo tiene Y no tengo planes, de fallarte ni perderte Para nada me conviene Y es que tienes la mirada más bonita que tus ojos Y no sé cómo explicarte que sin ti me vuelvo loco Tengo la seguridad de que al querer estar contigo No me equivoco Y es que con esa boquita como no voy a quererte Cuando me das de tus besos hasta me siento más fuerte Y si tus manos me tocan por lo menos un momento Me siento un hombre con suerte Te agradezco tanto que permitas concederme el privilegio de quererte Y es un privilegio Despertar Y verte en mi cama chiquitita hermosa Y es que tienes la mirada más bonita que tus ojos Y no sé cómo explicarte que sin ti me vuelvo loco Tengo la seguridad de que al querer estar contigo No me equivoco Y es que con esa boquita como no voy a quererte Cuando me das de tus besos hasta me siento más fuerte Y si tus manos me tocan por lo menos un momento Me siento un hombre con suerte Y agradezco tanto que permitas concederme el privilegio de quererte